La historia ha demostrado que subestimar a Rusia en una guerra de desgaste puede ser un error fatal. Un ejemplo claro es la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Hitler pensó que las fuerzas alemanas aplastarían rápidamente a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, pero lo que no previó fue la capacidad soviética para resistir y contraatacar. A medida que la guerra avanzaba, los soviéticos no solo repelieron a los nazis, sino que se recuperaron, reorganizaron su industria militar y terminaron entrando triunfantes en Berlín, poniendo fin al régimen nazi. Hoy el conflicto en Ucrania refleja ese mismo patrón y no faltan los titulares que dicen que Rusia se quedó sin artillería, armas y hombres. Y aunque claro, no todo ha sido victorias y aunque Ucrania ha resistido con ayuda de Occidente, la realidad es que Rusia ha fortalecido su industria de defensa. Tal es así que, a lo largo del año, Ucrania ha perdido una serie de ciudades, pueblos y aldeas en la región oriental del Donbass a manos de Rusia. Generalmente retiraron sus tropas después de unas batallas que a veces duraron meses. Marinka fue la primera en caer, una señal en enero de que Rusia había recuperado impulso en el campo de batalla. Luego vino a Dibka, una ciudad industrial donde los soldados ucranianos habían trincherado en un denso laberinto de trincheras y búnkeres, a lo que le siguió una serie de localidades sobre la línea de Vovcha, como Ocheretino. Finalmente, hace unos días, Ucrania se retiró de Bulelar, una ciudad minera estratégica en edificios altos alzada en un terreno elevado que era un eje de las defensas ucranianas en el sureste de Donex. Según Dmitry Smailov, director ejecutivo del Centro Ucraniano para la Seguridad y la Cooperación, Bulelar era una ciudad de gran importancia estratégica. Explicó que Bulelar se encuentra a una altura clave y allí había un edificio de varios pisos que fueron destruidos por los rusos. Desde esa altura, logramos frenar el avance ruso durante muchos meses, especialmente de la salud eficaz de la artillería. Además, Smailov destacó que esta posición les permitía mantener bajo control de fuego las comunicaciones de retaguardia de las fuerzas rusas, particularmente las carreteras y ferrocarriles, lo que afectaba significativamente la logística de los rusos. Pero la falta de equipo y personal capacitado hizo que la resistencia ucraniana en Bulelar se volviera insostenible. Roman, un comandante de las 72 brigadas de Ucrania que defendió Bulelar, explicó que cuando las fuerzas rusas concentran sus esfuerzos en una zona específica, logran abrumar las defensas ucranianas. Hacia finales del verano, Roman señaló que los rusos contaban con una abrumadora ventaja de 10 a 1 en sistema de artillería alrededor de Bulelar. ¿Cómo puede uno de nuestros sistemas de artillería competir contra 10 de los suyos? Se preguntaba Roman. ¿Reflejando la desesperación de las tropas ante la superioridad numérica y la tecnología del enemigo? De hecho, para llevarnos una idea, el 10 de septiembre de 2024, The New Voice of Crime, citada publicación alemana, Bule, informó que el ejército ucraniano enfrentaba una escasez crítica de los puestos por los caños alemanes PZH-2000. El desgaste de estos sistemas es extremadamente alto, señaló un comandante ucraniano, resaltando la dificultad de mantener en funcionamiento estas piezas de la artillería debido al uso intensivo en el campo de batalla. Además, en contraste con lo que suelen promulgar los panfletos oficiales, la realidad en el terreno es mucho más compleja. Pues los soldados ucranianos en varias unidades del frente han comentado que las tácticas rusas han mejorado bastante, combinando sus puntos fuertes con ataques poderosos que los ucranianos están teniendo dificultades para enfrentar, incluso cuando logran pequeñas victorias en algunas áreas. Según los mismos ucranianos, los rusos atacan en pequeños grupos para evitar ser detectados y hacer más difícil responder al ataque, todo esto apoyado por una mayor cantidad de artillería y drones. Además, Rusia ha mejorado la comunicación en el campo de batalla, lo que les ayuda a coordinar mejor sus ataques y aunque Ucrania intenta restar la importancia diciendo que las pérdidas rusas son enormes, reconocen que los rusos tienen suficientes soldados para mantener la presión y la ayuda occidental no está cubriendo por completo la falta de equipo. Para los observadores externos, la lenta pero constante retirada de Ucrania de la región del Donbass puede parecer una señal del comienzo del final, con Moscú ganando firmemente la ventaja en el campo de batalla, aprovechando su abrumadura ventaja en personal y potencia de fuego. Para agravar la situación, la ofensiva de Ucrania en la región occidental rusa de Kursk en agosto ha agotado aún más sus recursos, amenazando su capacidad de llevar a cabo una retirada controlada en la región del Donbass, sin que se derrumbe la línea del Frente. De hecho, el canal ucraniano Resident UA ha dicho que, en oficina del presidente informó que Zelensky recibió un análisis pronóstico del Estado Mayor por la situación en el Frente en 1995, que predice que las fuerzas armadas de Ucrania perderán todo el Donbass, y el ejército ruso podría llegar al Níper si persiste la escasez de armas. Según la fuente, este documento fue presentado a la Casa Blanca por la oficina presidencial, pero la administración Biden no respondió a la información y solo recomendó buscar formatos para congelar el conflicto. Como de costumbre, Zelensky parece ignorar la realidad en el campo de batalla, y sigue confiando en que la ayuda occidental cambiará el curso estratégico de la guerra. Según el Kiev Independent, Zelensky tiene previsto presentar su plan de victoria en Rammstein, que básicamente dependerá de un aumento significativo en los envíos de ayuda occidental, o incluso, la posible intervención directa de la OTAN en el conflicto. Por ejemplo, Zelensky se ha reunido con Mark Ruth, secretario general de la OTAN en Kiev, para, así, despejar las dudas en torno a la retirada de Bulelar. Ya dicho, sin las armas adecuadas, no podemos detener a la Federación Rusa, que usa las mismas armas contra nosotros. Lo destruye todo. Estados Unidos ha revisado el plan de victoria de Ucrania y ha identificado una serie de pasos productivos. Sin embargo, considerando que ni siquiera puede proveer sus distintos proyectos de artillería a Ucrania, es poco probable que logre suministrar de manera efectiva lo necesario. Por esta razón, el exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció que los países europeos de la alianza están rezagados frente a Rusia en cuanto a capacidad militar. En una entrevista con el Financial Times, Stoltenberg señaló que Europa cuenta con pocas armas, capacidades limitadas y un número insuficiente de tropas en un alto nivel de preparación. Sabemos que estamos por detrás de los rusos, admitió. Según él, alcanzar el nivel de Rusia solo sería posible con un aumento significativo en el gasto en defensa. Stoltenberg aseguró que la actual norma de financiación militar de la OTAN, fijada en el 2% del PIB, no es suficiente para equilibrar la balanza entre Europa y Rusia. No puedo decir exactamente cuánto costará, pero puedo afirmar con certeza que, si los aliados quieren alcanzar las capacidades prometidas, costará mucho más que el 2%. A todas estas, la OTAN y Ucrania están perdiendo la guerra de desgaste. Incluso el mismo Aleksandr Siersky, comandante jefe de fuerzas armadas ucranianas, reconoció en una entrevista con The Guardian que los rusos están mucho mejor equipados en términos de recursos. Siersky afirma que los rusos tienen una clara ventaja. Más tanques, vehículos de combate en infantería y soldados. Además, mencionó que la fuerza de invasión rusa, que comenzó con 100.000 hombres, ha crecido a 520.000 y se espera que llegue a 690.000 para finales del 24. En cuanto al equipamiento, la proporción es de 1 a 2 o 1 a 3 a su favor y el número de tanques rusos ha duplicado de 1.700 a 3.500. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, con sede de Alemania, en un informe del 9 de septiembre, Rusia ha incrementado significativamente su capacidad industrial de defensa en 2022. Según el informe, la producción militar rusa ha crecido a un ritmo constante, superando incluso las pérdidas de material en la guerra con Ucrania. Esto significa que la disminución de los inventarios de arma no afectará de manera significativa las capacidades de producción futura de Rusia. Además, el acceso de Rusia a fuentes como la industria militar de Corea del Norte ha permitido mantener un alto ritmo de producción de municiones y drones, lo que les otorga una ventaja considerable en términos de poder de fuego. El problema radica en que, a pesar de estos datos, muchos aún insisten en creer que Rusia es tal bola del colapso, o peor aún, que los ucranianos, en clara inferioridad de fuego, son quienes infligen más bajas a los rusos. Incluso con sistemas de última generación y el apoyo de la infraestructura informática proporcionada por la OTAN, los aviones 157 y Su-27 rusos operan con relativa libertad frente a los sistemas santeros más avanzados de Occidente. Entonces, si los rusos, con su superioridad en artillería y aviación, han sufrido tantas bajas que algunos consideran insostenibles, ¿cuántas más han de haber sufrido los ucranianos, que salen una clara desventaja en cuanto a poder de fuego? The Washington Post ya advertía sobre esta problemática a inicios del año, señalando que el ejército ucraniano enfrenta una escasez crítica de infantería, lo que está afectando gravemente la moral y la capacidad de resistencia en las líneas del frente. Un ejemplo claro lo ofreció un comandante del batallón de una brigada mecanizada en el estado de Ucrania, quien mencionó que su unidad actualmente cuenta con menos de 40 soldados de infantería para las trincheras en primera línea, cuando un batallón completo equipado debería tener más de 200. Más recientemente, The Financial Times advirtió que los nuevos reclutos de infantería de Ucrania se quedan congelados ante el ataque ruso. La publicación afirma que el entrenamiento inadecuado, el agotamiento y la edad avanzada de los soldados afectan la supervivencia en el campo de batalla después de la campaña de reclutamiento. El artículo señala que los mandos ucranianos están enviando principalmente a hombres de mediana edad, sin apenas entrenamiento y con poca motivación, lo que resulta en un alto número de bajas o heridos en cuestión de días. Los comandantes estiman que entre el 50 y el 70% de las nuevas tropas de infantería terminan muertos o heridos poco después de comenzar su primera rotación en el frente. Este escenario refleja de manera precisa los últimos años de la Segunda Guerra Mundial para Alemania. A medida que las bajas aumentaban y el conflicto se intensificaba, los nuevos reclutas, muy jóvenes o muy viejos recibían apenas un entrenamiento superficial antes de ser enviados al frente, donde debían aprender a sobrevivir observando a los veteranos. La película La Cruz de Hierro, dirigida por Sam Peckinpan, captura muy bien esa dinámica. En ella, los soldados experimentados cargan con el peso de la batalla mientras los jóvenes inexpertos apenas logran sobrevivir en medio de la brutalidad del combate. Tal fue así que un comandante con el nombre en clave, Dima, entrevistado por CNN, relató que estuvo en manos de los 800 hombres que participaron en alguna de las batallas más feroces y sangrientes de la guerra, incluida la más reciente cerca de Pocrops, una estratégica ciudad en el este. Sin embargo, con la mayoría de sus soldados muertos o gravemente heridos, Dima decidió que ya no podía seguir y renunció a su puesto en el frente y aceptó otro trabajo en el ejército, esta vez en una oficina en Kiev. Lo ideal sea reducir esa tendencia natural mediante un entrenamiento y una desensibilización adecuados, en particular mediante simuladores de fuego real o de artillería, o mediante el entrenamiento de fuerza contra fuerza. Sin embargo, en el artículo de The Financial Times, los comandantes insinuan firmemente que eso no está sucediendo. Un soldado llamado Temper explicó que los entrenadores ucranianos no tienen experiencia real en combate, por lo que no enseñan a los novatos lo que realmente necesitan saber para pelear, y lo más importante, para mantenerse con vida. Esta falta de experiencia se extiende incluso a los instructores de la OTAN. La razón es clara, no se puede tomar un veterano estadounidense de 40 años con 20 años en servicio en Afganistán o Irak, luchando contra fuerzas irregulares y esperar que su experiencia sea directamente aplicable a un conflicto convencional de gran escala como el que se está librando en Ucrania. Los combates de alta intensidad, las constantes lluvias artillerías, y los ataques masivos son muy diferentes a las guerrillas y conflictos asimétricos que caracterizaron las guerras en Oriente Medio. Esta es la razón por la que un gran número de veteranos de la OTAN y de países occidentales se alistaron a la legión extranjera de Ucrania, creyendo que su experiencia en conflictos como Afganistán o Irak sería útil. Sin embargo, la mayoría se retiró en cuestión de meses, o incluso semanas, al darse cuenta de que, nada de lo que entrené o experimenté me preparó para las lluvias constantes de acero ruso, como lo describen algunos combatientes. Un claro ejemplo de esto es el grupo Mozart, un grupo de mercenarios estadounidenses que se enfrentó al famoso grupo Wagner durante la batalla de Bakhmut. A pesar de su entrenamiento previo, el grupo Mozart se desintegró después de solo unas semanas en combate, sin capar de soportar la intensidad y el tipo de guerra al que se enfrentaban, hasta el punto de quejarse de que eran bombardeos constantemente. Pero volviendo a los ucranianos, la infantería es la más gravemente afectada. Sus tropas están lidiando con el agotamiento y la moral debilitada, lo que ha llevado a algunos a abandonar sus posiciones y permitir que Rusia capture más territorio, según los comandantes de primera línea citados por The Financial Times. Aunque Ucrania logró reclutar cerca de 30.000 soldados al mes de mayo, igualando los números de las tropas rusas, los conscriptos ucranianos están muriendo a un ritmo alarmante. Un claro ejemplo es el de un escuadrón de 8 hombres enviado al frente como reemplazo. Solo dos de ellos tienen experiencia previa en combate, mientras que los otros seis eran conscriptos mayores de 40 años. En el transcurso de una semana, todos los conscriptos habían muerto o resultado heridos. Al final, los comandantes ucranianos estimaron que entre el 50 y el 70% de las nuevas tropas sufrían bajas, muertos o heridos, en sus primeros días de combate tras ser desplegadas por primera vez. Un comandante junto a la 72 brigada mecanizada de Ucrania que combatía en Buledar, dijo que, cuando los nuevos llegan a la oposición, muchos de ellos huyen ante la primera explosión de un proyectil, dijo. Según los propios militares ucranianos de la 72 brigada, la lucha en Buledar fue brutal y uno de ellos afirmó que, simplemente no teníamos nada ni con qué luchar. Antes de ser trasladada a la región de Donex, la 72 brigada era una unidad completamente equipada y lista para el combate. Sin embargo, tras dos años de luchas sin rotaciones ni descanso, la brigada quedó devastada, reducida prácticamente a cero. Durante ese tiempo, solo en una ocasión, un batallón de la brigada logró dotar completamente de personal a una sola compañía. Los refuerzos eran mínimos, cada tres meses recibían alrededor de 25 nuevos reclutas, la mayoría de más de 50 años, y muchos de ellos mal preparados, sin saber siquiera lo que era un RPG. El entrenamiento en combate bajo juego era inexistente, los soldados aprendían sobre la marcha, en el campo, en apenas una semana. Mientras tanto, Rusia mantenía su ventaja en artillería y drones EGPV. Las tropas ucranianas apenas recibían artillería y los rusos comenzaron a minar de forma remota todas las carreteras de acceso al frente, lo que hacía aún más difícil defender la zona. A pesar de advertir repetidamente que la unidad no estaba preparada para el combate, las pocas fuerzas que recibían eran rápidamente eliminadas en misiones mal asignadas, como recuperar posiciones perdidas. Finalmente, la brigada ya no podía ni siquiera mantener las posiciones en las que se encontraba. Si bien, Boledar fue un enclave difícil de capturar y las fuerzas rusas perdieron una cantidad con servida de equipo en los primeros intentos de tomar la ciudad. El enfoque de Rusia en una guerra de desgaste, como bombardeos intensivos, ha tenido un impacto mayor sobre las fuerzas ucranianas. Según Dmitry Smilo, es probable que nuestras fuerzas se retiren más al norte, hacia asentamientos como Voyabalemka, para construir allí una nueva línea de defensa. Sin embargo, advirtió que en esa área no existen las mismas rutas de comunicación detalladas que en Boledar. El problema con esa narrativa es que no hay tiempo ni recursos suficientes para establecer una línea defensiva eficaz que represente un verdadero desafío para los rusos. Los últimos planes defensivos de Ucrania se limitan a la construcción de trincheras en condiciones precarias, acumulando piezas de hormigón que simulan ser dientes de dragón y estructuras metálicas que pasan por erizochecos. Eso no implica que Rusia esté acelerando sus asaltos, más bien avanza de manera calculada, buscando no sobreexplotar sus líneas y optimizando la consolidación de un frente más coherente en esta guerra de desgaste. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas están colapsando a lo largo de Donex, tratando de mantener sus posiciones sin retroceder. Pero ignoremos que, para muchos, esto ha sido un fracaso ruso, mientras que la desastrosa ofensiva ucraniana que fue la lanzada por Ucrania en el verano 2023 y planificada por la OTAN fue todo un éxito. Si hablamos de esa ofensiva que se trazó a llegar al mar de Azov en 10 semanas, pero pasó meses traiéndose contra la primera línea rusa capturando apenas Robotino, al día que nuevamente se encuentran manos rusas. ¡Gracias!